A continuación Mujeres que conquistan Pero aquí estamos Declarando que Él es el que va Delante de nosotras y delante de ti También, así que hoy desde acá Desde Guatemala, te enviamos Saludes y declaramos Que será un tiempo de bendición Que este momento de enseñanza Será muy profundo a tu espíritu A tu alma y a tu cuerpo Y va a producir un fruto, bendiciones Y aquí está conmigo como siempre Hermana Blanquita, hermana Eli Pueden bendecir y saludar a las naciones Mujeres, prepárense porque hay Palabra tremenda para ustedes Hay palabra de Dios para ustedes Prepárense Se les bendice Soy Elizabeth, es un gusto Para mí poder estar nuevamente Con ustedes y desde ya Les digo Como yo, pónganse la armadura Que va a ser La que les va a ayudar para poder Declararse en victoria, amén Somos mujeres victoriosas y adelante Amén Yo sé que el Señor Nos ha mandado a conquistar Y eso no es fácil La palabra conquista Tiene tantos significados Y entre eso significa Derribar, derrocar Significa estrangular Y eso es al enemigo Nosotros tenemos una batalla Todos los días Que no es contra carne y sangre Si no es contra principados Potestades, gobernadores Y huestes espirituales de maldad Que habitan en las regiones celestes Así que tenemos que unirnos Mujeres Y saber que la batalla Está fuerte Pero es más fuerte Y más poderoso El que nos llamó A la batalla Amén Y que él no conoce No conoce lo que significa perder Ni sabe lo que es miedo Hoy queremos iniciar Esta serie de temas del mes Bendiciendo el mes de agosto Declaramos una bendición Para todas las mujeres Que conquistan este mes Amén Yo bendigo Este reinicio Es un empezar de nuevo Es un empezar en el espíritu Es un empezar con una actitud nueva Creyendo, declarando, decretando De que lo que no se dio En los meses anteriores Ahora empieza a fluir Todo va a depender de nuestra actitud Nuestra actitud tiene que romper esquemas E irnos hacia adelante Por eso nos llamamos Mujeres que conquistan Porque nos levantamos Derribamos gigantes Y vamos hacia adelante Amén Amén Declaramos también Que en este mes Pues estamos En victoria Estamos reiniciando Algo que el enemigo Quiso robarnos Ahora hagámoslo nuestro Y declarémonos Mujeres victoriosas Declarémonos Mujeres vencedoras Porque Dios es un Dios De tiempos Y este es el tiempo Para ti mujer Amén Lo creemos firmemente Y yo declaro Que será un mes Donde te arremangues Con fuerza Arremángate Y que trabajes Con toda la fuerza Como la mujer virtuosa Que sabía Que cuando ella se arremangara Se arremangaba Era porque venía Trabajo fuerte Y no significa Que ella Para eso No estuviera cansada Tal vez estaba cansada Como nosotras Que en cualquier momento Sentimos los bajones Del cansancio Normales Pero eso A ella No le impedía Trabajar con fuerza Con valentía Y con decisión Y determinación Así que la palabra De este mes Sea Con decisión Se arremanga Y trabaja Amén En lo que Dios La mandó a hacer Así que lo que te mandó A hacer el Señor Hazlo Hazlo Arremangándote Solo la actitud De arremangarse Le dice a uno Bueno Hay que lavar trastos Hay que barrer Hay que hacer Hay que predicar Hay que trabajar Hay que hacer Lo que sea Arremangarse Ya es decir Me decidí a hacerlo Amén Así es Amén Estoy preparada También Ajá Exacto Preparémonos Porque somos mujeres Que podemos salir adelante No importa la situación En la cual nos enfrentemos Dios va adelante De nosotros Y vamos a ser vencedoras Amén Yo creo muy fuerte En la fuerza Que lleva la mujer Por dentro Por fuera Algunas mujeres Tal vez se podrán ver Tan frágiles ¿Verdad? Pero esa fragilidad No significa Que no tengamos La fuerza Para vencer gigantes Como lo decías tú Los gigantes Que se nos ponen Enfrente Nos deberían ser Retos Y desafíos Exacto Esos son Son retos Son desafíos Por el hecho De ser mujer Ajá Solo el hecho De ser mujer Nos dan un valor Pequeño Nos hacen inútiles No vasos frágiles Ajá Exacto Sino mujeres inútiles Pero Dios no nos llamó Y no nos escogió Porque fuéramos Lo más indefenso Dios nos escogió Por esa fuerza Que hay adentro De nosotros Nosotros tenemos Ese poder De dar vida Ajá Así es Parimos con dolor Sí Y soportamos Esos dolores Porque Dios Para eso nos hizo Nos preparó Para eso Hacemos cinco Diez cosas A la vez A la vez A la vez Gloria a Dios No somos débiles El hombre nos ve Muchos hombres nos ven No todos Yo bendigo a los hombres Amén Como Como pobrecita ella Como que es muy ingenua Y no Dios nos dio sabiduría Dios nos dio conocimiento Dios nos dio intuición Ajá Exacto Para ver las cosas Para ver las cosas que vienen Ya uno se adelanta Y se prepara Y se prepara ¿Para qué? Para la batalla ¿Por qué? Porque somos más que vencedoras En Cristo Amén Y por eso mismo El Señor nos ha inquietado A nosotras Y nos ha puesto desafíos Uno de los desafíos es Que hablemos De este tipo de cosas De temas Para la mujer Y para el hombre también Que no son tan comunes Que no son tan normales Dentro tal vez de una congregación Pero este ministerio El ministerio De dimensión siete Que el Señor nos ha entregado Nos ha dado una voz En medio del desierto Y nos está diciendo a las mujeres Es tu tiempo Es tu tiempo de avivamiento Antes que el Señor venga La señal son El levantamiento de las mujeres Como las que lo recibieron Cuando Él resucitó La alegría y la armonía Eran las mujeres Hacia ellas Fue la primera vez Y se les manifestó Sobre todo A María Magdalena Que fue la primera Que se le mostró ¿Quién iba a decir Que a esa pecadora? ¿Quién iba a decir Que a esa mujer Que todos la criticaron? A ella se le iba a manifestar Antes que a los apóstoles Y encima Cuando ella va Y con el mandado apostólico De parte del Señor Los apóstoles no le creyeron Por ser mujer Exacto Entonces ahorita Nosotras ya sabemos Que muchos no nos van a creer Pero eso no nos impide hablar Porque no estamos hablando Para que crean Estamos hablando Obedeciendo al Dios Amén Todo poderoso Que para nosotros Es lo suficiente Él es todo Para nosotras Y nosotras queremos Iniciar hoy Esta serie de temas Es una serie de temas Que va de la mano Con la serie de temas Del mes anterior Que estuvimos hablando Del abuso sexual En la mujer Las que siguieron Estos temas Han visto Que fue un mes Donde no se logró Tal vez Abarcar Todo lo que hubiéramos Querido abarcar Pero por lo menos La esencia Y era como Hablar de algo Que no se tiene que hablar Y rompimos eso Eso lo hace una conquistadora Amén Agarra su espada Y golpea Donde está cerrado Y lo abre Entonces se habló Del abuso sexual Pero Dios No se inquietó Este mes Para continuar Solo que ahora Sobre la violencia Hacia la mujer Es algo Que desde Los tiempos bíblicos Ha existido Violencia Hacia nosotras Las mujeres Y como veníamos Platicando Cuando veníamos En camino No solo es Hacia la mujer Hay violencia Física A los hombres Violencia emocional A los hombres Hay violencia Ministerial Incluso A los hombres Así que hoy Pues bienvenidos A esta serie De temas Vamos a empezar Con el tema Del abuso emocional En la mujer Y de eso Queremos platicar hoy Para que tú Nos acompañes Podemos ver Génesis 1.26 Que no sé Si tú ya lo tienes ahí Amén Dice la palabra En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Entonces dijo Dios Hagamos al hombre A nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y señoree En los peces del mar En las aves De los cielos En las bestias En toda la tierra Y en todo animal Que se arrastra Sobre la tierra Amén ¿Qué puedes ver ahí? Vemos pues que aquí El Señor Primeramente formó Toda la expansión Y todo Pero hizo al hombre Pero detrás de eso Va la mujer Y ahí es donde entramos A Y aparecemos como mujeres Ayudas idóneas Vamos a lo que decía La sierva al principio ¿Verdad? Hemos sido criadas Para poder ayudar Para poder salir adelante No es necesario Que un hombre Este al frente Pero si Por el respeto En lo espiritual A venir a formar Parte de lo que La palabra Nos enseña aquí Que primero fue El hombre criado ¿Verdad? Y todo está hecho Conforme a la voluntad De Dios Solamente que a veces Nosotros tratamos De hacerlo A nuestra conveniencia A lo que nosotros queremos Sino démonos cuenta Que hemos sido formadas Con respeto Con valor Y también Debemos de saber Salir adelante Saber cómo Cuál es el precio Que Dios pagó Por cada una de nosotras ¿Verdad? Y démonos a conocer En que podemos salir adelante Cualquiera sea la situación Que estemos enfrentando Dios nos ha dado La fuerza Y el valor Para aprender Y saber luchar Amén Amén Algo que yo miro También en Génesis 1.26 Es que hay un mandato De señorear Amén Desde el inicio Hay como una Sí, es un mandato Es una orden Pero también es como Una unción Como una Poder Amén Esa autoridad Esa autoridad La que el Señor nos da Y digo nos da ¿Por qué? Porque de la postilla del hombre Formó a la mujer Y a veces se malinterpreta El enseñorear Porque las mujeres No estamos arriba del hombre Por obediencia a Dios Estamos Vamos a la par Vamos a la par Pero de igual forma Nos dio autoridad Nos dio esa unción Y ese poder Para subyugar Todo 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 lo que está ¿A dónde? En la tierra Exacto Y la fragilidad Al sacarnos de la costilla Pues sabemos que Somos frágiles ¿Para qué? Para que el hombre Nos respete Eso es lo que estamos Lo que queremos Darles a entender Necesitamos el respeto De parte del varón Amén Porque así lo mandó Dios ¿Verdad? Desde el principio Y algo que a veces Se ha distorsionado En esta enseñanza Hay una autoridad Para dominar Tanto hombres Como mujeres Pero no para dominarnos Entre nosotros Sino para dominar Ahí dice que A los animales A las bestias Es una autoridad Para sosegarlos A ellos Bestias Incluso Se puede entender Que hasta pueden ser Espirituales Demonios Y todo Nos ha dado autoridad Para dominar Pero muchas veces Esa autoridad Se ha Transtocado Y entonces El hombre cree Que nos tiene que dominar No amar Ni respetar Sino es Una orden Un tronarte los dedos Una mirada Y me tenés que entender Y tenés Entonces las mujeres Tiemblan delante del hombre Porque ellos han tomado Esa autoridad Y han dicho Me mandaron a dominar Pero no a dominarnos A nosotras Porque la mujer Se tiene que sujetar Es cierto Pero se sujeta por amor Amén Cuando una mujer Se sujeta Porque la dominan Tarde o temprano La mujer Se revela Y podemos ver Que a veces Es dominada Como decía Con una mirada O con un gesto Con un tronido De dedos Porque El pensar en la mujer Por ser frágil Dirá Ay no No quiero dañar La autoestima Del varón Y nosotros Somos las que Estamos quedando dañadas Por lo mismo Es que vamos Y nos damos cuenta De que No podemos Como que Mandarnos Entre nosotros Los humanos ¿Verdad? Sino que darle orden A los animales Que son los que más Entienden Y que más ejemplo Para cada uno De nosotros De que debería ser Al revés Debería ser Al revés Comprendernos Porque somos humanos El mismo dolor Que pasa el hombre Lo pasa a una mujer A lastimarse Una simple uña Un simple dedo Entonces Eso es lo que No hemos entendido Hasta aquí Sí Y es muy feo Saber Cómo la mujer Se ha dejado dominar Por el varón Varón No estoy hablando Solo de esposos Varón Estoy hablando Que ahí entran Papá Hijos Maestros Todo aquel Que representa Varón Piensa que tiene Que dominar Por ser cabeza Y por lo mismo De ser cabeza No es dominar Es amar Porque a la mujer Le dieron una orden En la Biblia Y al hombre Le dieron otra En el matrimonio Cuando te dan una orden Es porque sabes Que eso te cuesta Lo que no te cuesta No te lo tienen que ordenar A uno le sale fácil A la mujer ¿Qué orden le dieron? Nos dieron Que no nos gusta Sujetarnos Eso no nos gusta Realmente Yo creo que a ninguna mujer Le gusta que le estén Y como ellos Lo hacen con dominio No lo hacen Por amor Porque Si a nosotros Nos están diciendo La mujer Que se sujete al varón Nos cuesta La mujer que diga Que no le cuesta Es mentira Si cuesta A nadie le gusta Que le den órdenes Y sobre todo Cuando es con un dominio Como hay con mucho machismo ¿Verdad? Entonces A ellos A nosotros nos mandaron A sujetarnos Porque nos cuesta En eso estamos trabajando Pero a ellos ¿A qué los mandaron? Que se someta a Cristo Que ame Exacto Que ame Que ame a su esposa Como a él mismo Exacto Pero ahí es donde fallamos Ahí es donde fallamos Tanto el hombre Como la mujer Porque la mujer Cuando se le mete Y dice No quiero obedecer Yo valgo O máxime Si trabajaba Yo tengo mi trabajo Y no voy a dejar Que él me mande O qué sé yo Se nos mete En que no nos va a dar En la orden Y queremos pararnos Hasta a veces Hasta enfrente de ellos Y ahí es donde Dios nos manda A ser más sumisas Pero el hombre Como decía ¿Verdad? Él tiene que amarnos Como a sí mismo Pero si él todavía No ha aprendido a amarse ¿Cómo va a amar? A la que tiene enfrente ¿Verdad? Y mucho menos a la iglesia Eso es lo Eso es lo que nos está afectando Yo creo que ahí está La raíz De todo lo que vamos a hablar De la violencia Porque el hombre Que es violento De por sí No sabe amar No sabe amar a la mujer Y con amar No estamos hablando Que si no sabe No sabe conquistarla Porque cree que conquistarla Es llevársela a la cama Y eso no Eso incluso hasta puede ser Tomado por violencia Porque es una violencia Y un abuso emocional A la mujer Pero hay mucha mujer Que no está siendo amada No se siente amada No se siente cuidada No se siente valorada Y el hombre la expone a mucho Cuando le van a pedir cuentas De ella Como una corderita Le van a decir Bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde la dejaste? ¿Por qué la dejaste ahí? Está pasando frío Está pasando hambre Está lloviendo sobre ella Y podrá decir Pregúntele a ella Lo que ha hecho No, te pregunto a ti Porque ser cabeza Es cuidar Ser cabeza No es dominar Ser cabeza Es cuidar Es pastorear Es labrar la tierra Es estar todos los días Regando Labrando Arrancando las hojitas malas Pero con amor Porque es como Cristo Amó a su iglesia Amén Amén Así es Es amarla Como esté Con sus defectos Virtudes Cosas feas Cosas bonitas Amarla Es amarla Es saber Me van a pedir cuentas de ella Amarla Va, cuando una mujer se siente así Decime si no se sujeta a uno fácil Claro Mira, suavecito Se siente segura Entonces se sujeta Eso es lo que sucede Que si el hombre la trata bien Y la ve como ese vaso frágil Como la mujer idónea Y la trata tal y como el Señor manda Esa mujer se sujeta Porque la hace sentirse segura Exacto Es como el amor mismo Hace que el ciclo de violencia pare Porque el ciclo de violencia Hoy en día Es una maldición sobre la mujer Hay mucha violencia emocional Sobre la mujer No las dejan brillar Es increíble Porque recordémonos Por ejemplo Cuando una pareja Fue novio Antes de ser esposos Cuando a él le llamó la atención Ella le llamó la atención Porque era alegre Era platicadora Y era Es un ejemplo Y era muy así Entonces a él le llamó la atención Que fuera tan ¿Cómo se puede decir? Expresiva Extrovertida Tan extrovertida La enamora Y que no sé qué Y se casa Ya casada Ya no le gusta Que sea tan extrovertida Entonces ya Bueno ¿Qué son esas risas ahí? Cállate aquí No Tápate aquí ¿Por qué te pusiste hoy Ese color en el pelo? No, no, no Con canas te quiero ver ¿Por qué aquí? ¿Por qué te maquillas? Le empieza a anular Su personalidad Que fue la que a él mismo Le gustó ¿Cómo va a ser esta mujer? Esta mujer la están metiendo En una caja a la fuerza Y le están quitando su brillo Porque no es que ella sea Que quiera llamar la atención Por algo malo Su personalidad es brillante Entonces cuando a él Le llamó la atención Lo que necesitaba Era amarla Y mantenerla siempre Siempre amada Pero ahora En día Hasta la violencia Es eso Que te quieran anular Tu personalidad Y te digan Ahora ya sos casada Así que ahora te comportás Y con un delantal Y a la cocina Lo que no acepta el hombre Es que así la conoció Por ejemplo Si la mujer tiene Un nivel alto de estudio Y el hombre apenas Va comenzando Ya al momento De casarse De que la conoce Más a fondo Se da cuenta De todas las cualidades Que en un noviazgo No salen a luz No quiere aceptar Y entonces eso viene a ser De que la empiece Como que a hacer menos ¿Verdad? Yo tengo que sobresalir Porque yo soy el jefe Yo soy esto Y eso no está bien Exacto No está bien Porque primero El hombre tiene que tener La obediencia Hacia Dios Para poder guiar A otra persona Humana Como es él Y saber que su mujer Su esposa Nadie lo obligó Él la escogió Así es Que no le pusieron Una pistola en la cabeza A él le gustó Porque ya de esposos O vayámonos más allá Porque ya de pastores O porque ya de ministros O porque ya de líderes Le quiere anular su alegría Porque hay rivalidad pastora Tristemente Entre el hombre y la mujer Yo voy a tocar un tema Que es feo Desde que está El feminismo en acción Eso ha traído Una serie de conflictos Porque las mujeres Se equivocaron Se fueron al otro extremo Sí, se fueron al otro extremo Exacto Se suponía que era Para defender los derechos De la mujer Igualdad de derechos Pero igualdad de derechos En lo que es En lo que concierne A empleos En lo que En los derechos Civiles Legales Judiciales Y también En los derechos Ministeriales Exacto ¿Verdad? Pero se fueron para Ahí sí que Se saltaron la barda Sí Y entonces A raíz de eso En las empresas En los ministerios Donde uno se mueva Siempre van a querer Van a querer Anularnos Y tenemos la mirada Bien puesta Porque Un error Y no nos la perdonan Eso es lo que sucede Hay competencia Competencia Porque la misma mujer Provocó esto Exacto Pero la mujer no amada Exacto No valorada Eso es Entonces tiene que venir Alguien que nos redima Y solo es El Redentor Amén Porque el Redentor Por ejemplo ¿Se acuerdan del libro Del profeta Oseas? Él vino a redimir O sea Le dijo a Oseas Prácticamente le dijo Hace lo que yo hice Y a Oseas Obedeció Y fue a comprar Dos veces A su mujer Por eso pagó Quince monedas De plata El número quince Habla de misericordia Y la plata De redención Y redención Significa comprar Dos veces La misma cosa Entonces Esta mujer Gomer Que era la esposa Del profeta Oseas Necesitaba un Redentor Ella estaba A lo que Le pudieran hacer Los demás Tuvo amantes Fue infiel Pero lo que pasa Es que no había encontrado Quien la valorara Quien la amara Cuando una mujer Encuentra Quien la ama realmente La mujer No solo se sujeta Solita A ella Sin que le estén diciendo Sino que es una mujer feliz Porque el amor Te hace feliz Entonces Lo que necesitamos Nosotros Es saber Que el abuso emocional A la mujer Hoy en día Es muy fuerte Y pueden haber Hoy ministros Que nos estén viendo Pastoras Mujeres líderes Mujeres de Dios líderes Que aman al Señor Con tanta pasión Pero están siendo Abusadas emocionalmente En casa Abusada emocionalmente Puede ser Que no se te noten Nunca golpes externos Ni moretones Ni cicatrices Físicos Pero en el alma En el alma Vamos tal vez Con moretes Con golpes Sangrando Y son aquellas mujeres Que mantienen amargura Y que mantienen tristeza Porque las golpeó El que se suponía Que las tenía que cuidar Es increíble Es increíble pastora Que el que dice amar Es el que más hiere Es el que más lastima Y a veces Los golpes físicos No duelen tanto Como una palabra Porque una palabra Marca la vida De una persona Para siempre Exacto Y ahí es donde Necesitamos a nuestro Redentor Así es Y una mujer Violentada Es tan peligrosa Porque como Ha sido abusada La violencia Viene de abuso Entonces ella Se vuelve Violenta Y se vuelve Abusadora De los demás Puede tomar Dos extremos Yo estudiaba Que una mujer Violentada Porque la tratan Mal Porque le dicen Que es tonta Porque La abusan Emocionalmente Todo el tiempo Y si los hijos Ven que el papá Abusa emocionalmente Los hijos Igual tratan A la mamá Y de ahí O si Ella es la pastora Y los demás Las demás ovejas Miran como el pastor La trata Todos la tratan Igual ¿Verdad? Entonces Puede tomar Dos reacciones Las mujeres O se van Del lado Donde ellas Se encuevan Se hacen invisibles Y ellas Se anulan Por completo Y solo respiran Pero esperan El día de su muerte Todos los días O se van Al otro extremo En donde ellas Se vuelven Dictadoras Y agarran Un látigo Y a todo aquel Que esté Ponga enfrente Le pegan Con las palabras ¿Verdad? Y son violentas Son Pueden ser gerentes De una empresa Pueden ser pastoras Pueden ser cualquier lugar Que alcancen Pero se vuelve Como llevan aquí adentro La violencia El abuso Emocional Entonces su mente Está emocionalmente Abusada Y ellas creen Que todos Les van a hacer daño Y se defienden Están a la defensiva Siempre Yo creo que Hay muchas mujeres Que todavía Quizá no conocen Al Dios verdadero Que nos ha dado El valor a nosotras Porque no crean Si estamos aquí Es porque por algo Hemos pasado Y Dios nos da La oportunidad De poder hablar De poder sentirnos Libres Primeramente Y saber Que Dios Nos dio el valor Que nosotros necesitamos Porque Él murió En la cruz Por cada uno De nosotros Valemos la sangre De Cristo Y no esperes Tu mujer Ser lastimada Que tu corazón Sangre Para deber De sentirte libre Sino que pídeselo Al Señor Para que ese hombre Sepa valorarte El que tienes A tu lado Es el momento De que salgas De tu escondite Y te sientas libre Amén Amén Y como para que veamos Más o menos El perfil De una mujer abusada Nosotros teníamos aquí Unas poquitas palabras ¿Verdad? El perfil De una mujer abusada Si pudieras tú leer acá Para que más o menos veamos Ya sé Ella está siendo maltratada Miedo Angustia Madigas Miedo Angustia Manifestación Opresión Y maltrato Bajes Baja estima No cree Merecer las cosas buenas Pide perdón Disculpas a todo el mundo Siente culpa siempre Escoge siempre Lo más feo Lo peor No disfruta la vida Es una persona anulada Así es Ese es el perfil Si tú conoces a alguien O si tú misma Te consideras así En alguna de las características Que mencionó Hermana Blanquita Es porque está siendo maltratada Una mujer que a cada rato Se disculpa Pero Pero o sea Es no Yo no voy en contra del perdón ¿Verdad? Porque ese es otro tema Pero Que a cada rato está Ay no 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 Perdóname 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 Pero de una manera tan exagerada Está siendo maltratada Fíjese pastora Que tocando ese tema Se me venía a la memoria Algo que yo he visto Las personas que son abusadas Siempre se sienten culpables de todo Aunque no hayan hecho nada Aunque no hayan hecho nada Hay conflictos Y se sienten culpables de que se sienten culpables Dice Yo fui la causante Sí Y eso es maltrato Es increíble que este tema es tan amplio Que hoy solo fue la apertura Hoy solo fue la introducción En este tema nosotros vamos a continuar Los días viernes No te lo pierdas Avísale a otras mujeres Si para ti está siendo de bendición estos programas Avísale a tu prima A tu cuñada A tu suegra A tu mamá A todas tus amigas Y pueden ahí juntas Sentarse en la computadora O donde nos puedan ver Online www.dimension7.tv O nos puedes escribir a nuestra página De mujeres que conquistan Dejar tus peticiones Contarnos que te ha parecido estos programas Sugerirnos también nombres de temas Y con gusto Nosotras vamos a estar siempre respondiendo a tus peticiones Nos despedimos ahora Pero yo sé que el Señor dejó una semilla en tu corazón Y si necesitas hablar Escríbenos Yo sé que mucha mujer no puede hablar en el lugar donde está Por miedo a muchas cosas Pero si necesitas hablar David decía Mientras callé mis huesos se secaron No dejes que tu vida se te seque Habla de lo que te está sucediendo Te esperamos el próximo viernes Acá en este mismo canal A esta misma hora Dios te bendiga Estás viendo Mujeres que conquistan ¡Gracias!